Gloria a Jesús, Gloria a Jesús, Él es mi paz Amós capítulo 3, verso 3 Gloria al Señor Verso bien conocido con una pregunta puntual Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo Andarán dos juntos si no anduvieran de acuerdo Soberano Dios, invoco el nombre de Jesús en esta hora Te doy gracias por cada pastor, por esta hermosa asamblea Señor Siempre estaremos dispuestos a vivir en tu presencia Oh Dios, tu nombre grande sea glorificado y exaltado Tu voluntad siempre es agradable y perfecta y es buena Dios, ilumínanos, enséñanos y llévanos de la mano Porque sin ti estaríamos extraviados Señor Pero tú eres la luz, en el nombre de Jesús Amén Diga Gloria a Dios Pueden sentarse Bueno hermanos, agradecemos de corazón La placa que nos envió la iglesia de Argentina Es una iglesia que está en nuestro corazón Es una de nuestras hijas Y nos alegran mucho las buenas noticias de allá Que bueno es poder llevar las nuevas por todas partes Y que los hijos se conviertan en multiplicadores Gloria al Señor Así que hermanos de Argentina Reciban nuestros saludo y que todos ya sepan que aquí estamos orando por ustedes Nunca han estado solos Gloria al Señor Juntos o unidos Juntos o unidos Juntos o unidos Creo que vamos a agregar otro poquito más Porque eso es de poquito a poquito Porque eso es de poquito a poquito Primero que no hay tiempo Y segundo que uno no puede hacer digestión de grandes cantidades ¿Cierto? Eso es mejor de poquito a poquito Otro poquito esta mañana Juntos o unidos Juntos o unidos Creo que de todos modos la gente se reúne alrededor de una meta De un lema, de una persona, de una idea Y eso nos aglutina Pero entonces siempre Las personas deben ser conscientes alrededor de qué Y qué efecto tiene ese qué sobre ellos Qué clase de relación tenemos nosotros Y creo que esto sí es muy profundo Es qué clase de relación De verdad tenemos nosotros Esto no es un conglomerado de personas Que pertenecemos a una misma iglesia Porque es una organización No nos une El hecho que Que tengamos algunas Ventajas De ser miembros Aunque seguramente Eso ayuda A nuestro bienestar Pero hay aquí algunas cosas que son Muy sustanciales En nuestra relación De pronto Sería bueno que Todo el mundo fuera misionero Siquiera por 10 años Bien lejos Y que le tuviera que estar Siquiera 2 o 3 años Solo Realmente solo Arrancando solo Porque cuando uno arranca solo Y está lejos Y el compañero más cercano Estaba a 800, 1000 kilómetros Entonces uno Empieza a entender Algunas cosas Que no entiende Cuando está en la multitud O estamos aquí Porque Esto es una experiencia Bonita Pero diferente Y estar solo Es una experiencia Bonita Y muy significativa Muy profunda ¿Por qué ¿Por qué Nunca me sentí Solo? ¿Por qué Nunca estuve Desanimado? ¿Por qué Siempre Estuve Feliz? Cuando estaba yo En Madrid El compañero Más cercano Estaba a 800 Kilómetros Donde yo estaba Y en Madrid No había Creyentes Es una ciudad Que en esa época Tenía como Tres millones y medio Entonces ¿Por qué Uno no se siente solo? La gente puede decir Hermanos Usted tiene una manera De ser No, no Pare ahí Pare ahí Ustedes creen Muchas cosas De mí Que creen Que son mías Pero no Yo no soy así Nosotros Somos lo que somos Porque Dios Está en nosotros No tiene nada Que ver Con especialidades Y por eso A veces No le damos La gloria a Dios Y por eso A veces No entendemos Las cosas Que Dios Si quiere Y puede hacer Porque enseguida Se la ubicamos En cabeza De la persona Y aquí Nadie es Lo que es Por sí Nadie Nosotros Hemos caminado Muchos años Y estamos fieles No porque Éramos mejores Que los que se fueron Sino porque Entendimos mejor Algo que ellos De pronto Nunca entendieron Entonces Nos ha afectado Y así es la vida La vida espiritual Es una vida Muy especial La pregunta De este capítulo Nos plantea El primer Peldaño De relación Es el acuerdo Andarán dos juntos Si no Se ponen de acuerdo Pero recuerda Que cuando se dice Acuerdo Quiere decir Quiere decir Que hay puntos En los que yo No comparto Y puntos En los que sí Comparto Y nos transamos Eso es bueno Pero eso No es lo ideal En Cristo Porque el apóstol Pablo dice En lo que hemos llegado Pensemos una misma cosa Y eso ya es diferente Y es más difícil Porque uno Pensar igual Es bien complicado Pero de todos modos El primer peldaño De andar juntos Es estar de acuerdo Por eso La iglesia Se mantiene En una gran medida Nos ponemos De acuerdo Sea votando Sea orando Como sea Pero algo Un acuerdo Hacemos Y eso nos lleva Adelante Es un peldaño Bueno Pero no El ideal Que Dios quiere No el ideal Pero sí es bueno Andarán dos juntos Si no Se ponen De acuerdo Creo que nosotros Obviamente Debemos llegar A acuerdos No podemos Estar guerreando Toda la vida No podemos Estar siempre De contradictores Nosotros Tenemos que Exponer Lo que pensamos Cada uno Y llegar a un acuerdo Y siempre se va Alguien Que no No estaba Totalmente De acuerdo Y se va Un poquito No Así no estaba Pero bueno Pero llegamos A un acuerdo Cierto Y nos aceptamos Todos el acuerdo Y nos vamos Contentos Pero mi abuelita Que era una filósofa Hecha en casa Y era Saya la viejita Ella tenía Un dicho Y decía Andemos juntos Pero no revueltos Pero eso Es un dicho Mundano Ese es un dicho Natural Cierto En Dios Tendemos que andar Juntos Y revueltos Mi abuela decía Andemos juntos Pero no revueltos Como dice Machete Estate en tu vaina Cada quien en su casa Bueno Eso En la vida secular No está mal Pero en la vida espiritual El señor vino a tumbar La pared intermedia De separación Y ser de los dos Uno Y ese capítulo Que leí yo Y que leí el hermano Eliseo Y que predicó Sobre él Es más significativo De lo que creemos Porque nosotros A veces usamos Los versículos Para probar Lo que creemos Yo creo en un Dios Porque hay un Dios Una fe Un bautismo Un Dios Y Padre Si pero ahí se está refiriendo Que esa doctrina Debe llevarnos a ser Uno A tener la unidad De la fe A tener la unidad Del espíritu No es para No es para aprender Unicidad Y discutir Y ganar los argumentos Es para que nos afecte A nosotros Es decir El propósito De la escritura Es producir en nosotros Un cambio No un conocimiento Para ganar Teológicamente Para humillar A los trinitarios Nos gusta humillarlos Pero Dios No nos mandó Humillar a nadie Sino que prediquemos La verdad en amor Eso es diferente Pero si nos enseñó Para que seamos uno El camino De la unidad No está solo En el acuerdo Debe ser Más allá Del acuerdo El acuerdo es bueno Pero se necesita más Y no pensemos Como mi abuelita Que era muy sabia Pero aquí Se le fueron Las luces Juntos Pero no revueltos Aquí estamos juntos O todos en la cama O todos en el suelo ¿Cierto? ¿Sí o no? Ese es El pueblo de Dios La esencia De nuestra relación Usted encuentra Gente Que está junta Alrededor de Jesús Oyéndolo todos Atento todos Apretujados todos Estaban juntos Pero de pronto Jesús dice Alguien me ha tocado En otras palabras Alguien se ha revuelto Conmigo Estábamos juntos Pero alguien Alguien ha conseguido Revolverse conmigo Alguien Traspasó El lindero De la asociación Para convertirse En uno con él Rompió la asociación Y se fue más allá Alguien lo tocó Intencionadamente Y traspasó El velo Que lo cubría Y le tocó La esencia Y cuando se toca La esencia Algo sucede No se trata Solo de estar juntos No se trata Solo de ser Iglesia Pentecostal Unida Nosotros Tenemos una unidad Que va más allá Del rótulo Que tenemos En la iglesia Alguien me ha tocado La unidad Nos surge Porque nos den Discursos Y nos den Conferencias Y nos enseñen Los mecanismos De la mente humana O de la asociación Humana Todo eso es bueno Y ustedes saben Que hasta yo Lo he hecho Pero nosotros Si queremos ser uno Tenemos que pasar El lindero De las divisiones Humanas Para tocar A Jesucristo Y ahí Algo sucede Ahí algo sucede Bendito sea el Señor Esa mujer Tocó a Jesús Donde tenía que tocarlo Cualquiera dice Tocó el borde De su manto Ella agarró El borde De su manto Pero lo tocó Más allá Del manto Ella logró Tocar a Jesús Donde el manto No lo podía tocar Y por eso Jesús dijo Alguien me ha tocado Y por eso Los asociados Estaban asombrados La gente Se apretuja Y tú dices ¿Quién me ha tocado? Aquí te tocó un poco Y dice No, no, no Vamos a poner Los puntos Sobre las sillas Vamos a decirnos La verdad Aquí todo el mundo Se está rozando Conmigo Pero tocar Tocar Uno Uno ¿Quién ha tocado Al Señor? ¿Quién lo quiere Tocar? En esto hay mucho Que discutir Hermanos De eso hay mucho Que hablar Pero cuando se te agoten Las palabras Te queda una realidad Que cuando tú Tocas a Dios Aunque no lo puedas Explicar Algo ha pasado En tu ser Algo grande Que te pone Por encima De la noche Y del día Y puede decir Me acosté Y dormí Porque Él me hizo Estar confiado Con tanto Lo que dice Aleluya Tú guardarás En completa paz Completa No pasa medias Imperturbable Aleluya Aleluya Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo cuerpo Está sujeto A ti Aquel cuyo pensamiento En ti Persevera Aleluya Otros en cambio Estuvieron juntos Con nosotros Pero se fueron Ese Pablo Ese Juan Nunca nos tocó Nunca tocaron al Señor No eran de los nuestros Se fueron porque no eran No se revolvieron Estuvieron juntos Pero no revueltos La Biblia Usa un Un término Que Que trata De llevarlo Un poquito Más allá De la unidad Y es la Armonía La armonía Es una Es una relación Más de naturaleza En la música Que es de pronto Un ejemplo Muy Muy a la mano Se producen Los sonidos Armónicos Sonidos Que tienen Una naturaleza Parecida Y Se entrelazan La armonía Entre nosotros Es Más allá De la unidad Más allá De estar juntos Es entretejernos El uno Con el otro Aleluya Es meternos El uno En el otro A través De meternos En Dios Creo que a veces Queremos Nosotros sabemos Lo que queremos Conseguir Nosotros queremos Tener santidad Queremos tener Armonía Queremos tener Cultos maravillosos Queremos tener Salvación Queremos tener Donde empezamos A tener Divergencia Cómo conseguimos Eso Cómo conseguimos Y sobre eso Si hay recetas De todos los gustos No voy a hablar De ninguna Pero si te voy a decir Una cosa Hemos leído Mucho En las Confraternidades Y cultos Especiales De reuniones El salmo 133 ¿Por qué No cogemos Ese salmo Y nos Lo hacemos Propio Mirad Cuán Bueno Y cuán Delicioso Es Habitar Los hermanos Fíjense Y hace la Diferencia Juntos Y en Armonía Ahí hace La diferencia Porque Pueden ser Juntos Como perro Y gato ¿Verdad? Pueden ser Juntos Como están Dos boxeadores En el cuadrilátero Juntos Pero dándose Puñetazos Pueden ser Juntos Como dos Osos En un negocio Pero el uno Haciéndole El quite Al otro Para quitarle La plata No es Tanto Estar Juntos Mirad Cuán Bueno Y cuán Delicioso Es Estar Los hermanos Juntos Y en Y en Armonía Y en Armonía Estar Juntos Y en Armonía Es el culto Mejor Que le podemos Rendir al Señor Mejor 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 que un Aplauso Mejor que levantar Las manos Mejor que Postrar La cabeza Mejor que Tirarnos Al suelo Porque todas Esas cosas Corporales No cambian Al ser humano En su esencia El hombre En su esencia Está adentro Por encima De las formas No nos pase Como el niño Que le pegaron Para que se arrodillara Y después de tanto dolor Se arrodilló Y la mamá Le dijo Así es Y yo Si pero por dentro Estoy parado No es la forma Me perdonan Pero no es la forma El día que Agaches la cabeza Se te debe doblar El alma El corazón El espíritu Y todo lo que tú eres En la presencia De Dios Para que Él sea soberano Mirad Cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos en armonía Es como el buen Olio Es decir Empezamos ahí Es como recibir Una bendición Grande del Espíritu Santo Es como recibir Unción Estar juntos Sin armonía Es como hablar En lenguas Es como el buen Olio Que desciende Sobre la cabeza Y baja Hasta la barba Y va hasta El borde De sus vestiduras Y te inunda Todo De unción Santa Si tú no tienes Una bendición De hablar en lenguas Porque te encuentras Con un hermano Entonces mejor Aprende Aprende Es como el buen Olio Que desciende Sobre la cabeza Y baja Y baja Y baja Hasta la barba Y baja Y baja Hasta el borde De sus vestiduras Es como el Rocío De Hermón Esos que entran Con la cabeza Caliente A la asamblea Y pasan Al micrófono Ardiendo Pero no Ardiendo En el espíritu Tienen que entrar En armonía Para que el Rocío Fresco Del monte Hermón Refresque Ese desierto Es como el Rocío De Hermón Que desciende Sobre los montes De Sion Y escucha En esa relación Armoniosa Junta y armoniosa Jehová Envía Bendición Vida eterna Nuestra casa Nuestra casa No debe tener Tensiones La casa De un hombre Que vive en armonía No debe tener Tensiones Los hijos No deben estar Tensionados La esposa No debe estar Tensionada La gente Que lo rodea No debe estar Tensionada Él no debe Estar Tensionado A veces me dicen ¿Cómo está hermano? Y yo le digo Mire Mírenme el pulso Estoy tranquilo Yo no pierdo Yo no pierdo No pierdo noche Sin dormir Créamelo Yo duermo Porque los que Duermen De noche Duermen No sé No sé qué Dicen dormir Toda la noche Entonces el día Pasa dormido Los que duermen De noche Duermen Pero la armonía Te lleva Una bendición Que te da Tranquilidad No tranquilidad Aparente Tranquilidad real Verdadera Yo veo A veces veo Hombres Que se ven Tranquilos Y cuando los veo Comiendo Veo como Mastican Y me doy cuenta Que por dentro No están tranquilos Mastican rápido Y uno siente Que tienen Por dentro Tienen Angustia Por aquí hay psicólogos De músico Poeta Y psicólogo Todos tenemos Un poco Entonces hermanos Hemos entrado En una vida Que es verdad No puede Convertirse En sermones Bonitos Emocionados Hacer gritar A la gente Y hacerlos aplaudir Que bonito Eso no es lo que Perseguimos aquí Aquí perseguimos Que el evangelio Nos afecte Esencialmente La vida Bendito sea el Señor Estaban todos Como dice Estaban todos Unánimes Juntos Tú quieres Tú quieres que se derrame El Espíritu Santo En tu iglesia Dice que haciendo Cuarenta días De no sé qué Y treinta días De tal cosa No Juntos Y en armonía Estaban todos Unánimes Juntos Y en esa Unanimidad Dios Encuentra Solás Dice Aquí sí El Espíritu El Espíritu de Dios Se mueve Sobre las aguas Gloria al Señor Cuántos son Pentecostales Aquí Ahora como dije El otro día Que hay pentecostales Cuidado que nos va a pillar No, no Yo también soy pentecostal Dejece de eso Aquí todos somos pentecostales Siempre hemos ido Y vamos a hacerlo Pero pentecostés Parece que nosotros No le hemos pillado La esencia Porque yo veo gente Que le fascina Hablar en lenguas Pero se pelean Con todo el mundo Usted no es pentecostal Usted es Hablador de lenguas Y la Biblia dice Si yo hablo lenguas Humanas y angélicas Y no tengo amor Soy como una caldereta Que hace ruido Así dice una versión Como una caldereta Con todo el respeto Que tiene el Espíritu Santo Pero es que la Biblia lo dice Entonces no es cuestión De hablar en lenguas Muchos insisten En hablar en lenguas Y claro que hablamos en lenguas Como diría Pablo Yo más que todos Creo que esta mañana Hablar en lenguas Varias veces No tenemos nada Contra las lenguas Pero cuidadito De nosotros Pensar que el hablar En lenguas Es la esencia No es la esencia Si yo hablo en lenguas Humanas y angélicas Y no tengo amor Yo soy una caldereta Que hace ruido Eso no sirve para nada Hay algo más esencial Hay algo más profundo Podemos tener las dos cosas Claro que sí Claro que sí En el Antiguo Testamento Había una fiesta solemnes Una de ellas Eran los primeros frutos ¿Se acuerdan? Los primeros frutos Era cuando empezaba La cosecha Empezaba a madurarse Algunas espigas El campesino salía A su territorio Y buscaba Las espiguitas maduras Y las traía Así enteras Como estaban Y sin desgranarlas Y sin secarlas Y nada así Como estaban Cada grano Siendo un grano Y cada espiga Siendo una espiga La traía Y las mesía En la presencia De Jehová Pero Pentecostés Era una fiesta Cuando terminaba La cosecha No cuando empezaba Cuando terminaba La cosecha No guardaban Las espigas Sino que guardaban El grano Es decir Desgranaban Las espigas Y ya no eran espigas Eran granos Pero para poder Celebrar La fiesta Tomaban De esos granos Les quitaban La piel Así que ya no eran Granos cubiertos Sino destapados Los secaban Los molían Así que ya no eran Granos Estaban pulverizados Ustedes conocen La harina de trigo ¿Verdad? Bien pulverizada Parece un talco Y entonces Le echaban agua Algún símbolo Es el agua Y le echaban aceite Y le echaban sal Y le ponían Un poquito De levadura Porque es la única De las ofrendas Que tiene levadura Y entonces La metían en el horno De fuego Y si algún Pedacito de grano Quedaba todavía Con vigencia O si algún Ventigio De individualidad Quedaba El fuego Acababa con él Así que realmente La fiesta de Pentecostés Es la fiesta Donde se acaban Las personalidades Individuales Y empieza El pan Que significan Los gentiles Y los judíos No hay identidad Hay un pan Cocido por el fuego La esencia De Pentecostés Es la comunión La esencia De Pentecostés Es donde todos Somos uno En Cristo Y no hay diferencia Ni de griegos Ni de cita Ni de libres Si tú hablas En lenguas Que se te note No saludes Sonriendo Para hacer Campaña política Saluda Porque amas A la gente Saluda Porque la gente Es la esencia De nuestra relación Y debemos Ser siempre así Somos hermanos Que alegría verte Que alegría Encontrarnos Que alegría Abrazarnos Que alegría Compartir Y que alegría Cantar juntos Y que alegría Aplaudir juntos Al Señor Y que alegría Ser uno en Cristo Aleluya Uno en Cristo Ese efecto Del Espíritu Santo El que se une A una ramera Es uno con ella Pero el que se une A Dios Un espíritu Es con él La comunión Verdadera En la armonía Verdadera Es porque Nos hemos unido A Cristo Este es Dios Yo me meto aquí Me hago uno con él Y tú te metes ahí Te haces uno con él Y tú y yo ¿Cómo quedamos? Así es de fácil Dos cantidades Iguales a una tercera Son iguales entre sí Hermanos Esto no es una hermandad Religiosa Esto no es una Solidaridad social Esto no es un convenio Entre personas Y una asociación Que hemos hecho Nosotros no somos Una asociación Eso es lo que Legalmente Aparecemos ante el gobierno Nosotros somos Uno en Cristo Somos una familia Somos un ser Somos un espíritu Estamos comunicados Aleluya Eso es lo que somos El Espíritu Santo Vino para hacernos Uno No hay contrincantes En el cuerpo de Dios El que es contrincante Está fuera del Espíritu Aquí no hay contrincantes Nosotros somos Todos La misma cosa La misma cosa La iglesia Tiene que ser Una Oh Aleluya Aleluya La iglesia Tiene que mantenerse A los pies de Cristo Una Él es mi paz No solamente Hay cadenas De cigarrillo Y de tabaco La gente Le fascina Hablar de eso Pero hay cadenas De envidia De arrogancia De amor al dinero De esas más sutiles De las que no queremos hablar Que son los pecados De los cristianos Porque aquí Que se hable de cigarrillo Y eso Eso da pena Eso da vergüenza Aquí eso ni se nombra Eso hasta en televisión Los inconversos Dicen que es malo Nosotros ¿Cómo así que bueno? Nosotros tenemos Un nivel Por encima de eso Uno En Cristo Entonces yo te pregunto Juntos O unidos Pónganse pies Unidos Unidos En su nombre Unidos En este mundo Hacia amor Tenemos En este mundo Paz y amor Tenemos Unidos Siempre unidos Tomados De las manos Iremos Iremos Por este mundo Cantando Amor La gloria En su nombre Llamar En su nombre El fin Oh Aleluya Y todo Se llenará De amor Y de paz Unidos Siempre unidos Tomados Amados de las manos, iremos por este mundo cantando amor, la gloria de Jesús en ti resplandecerá y todo se llenará de amor y de paz. Unidos, unidos, en su nombre unidos, en este mundo paz y amor tenemos, en este mundo paz y amor tenemos. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por este mundo cantando amor, la gloria de Jesús en ti resplandecerá y todo se llenará de amor y de paz. Yo quiero que hagamos una oración. Todo se llenará de amor y de paz. Que esta iglesia siga así, hermanos, a los pies de Jesús, amándonos de corazón. Amén. Todos orando, soberano Dios. Dios, qué gran familia que tú nos has hecho, Señor. Qué gran pueblo. Nuestra alma se regocija en eso, Señor. En que tú tumbaste la pared intermedia de separación. Y gente de muchas formas y de muchos caminos y estratos sociales, oh Dios, tú tumbaste esas divisiones y nos has hecho uno en el Espíritu. Bendice a nuestros compañeros. Bendice a los que de pronto ya viajaron. Bendice a los que no están aquí. Bendice a los que estamos. Bendice a los que vendrán, Señor. El Señor es un pueblo grande para tu gloria y tu honra. Aleluya. Aleluya. Aleluya.